...congregado en sus primeros tres días a cerca de 10.000 personas. Lo mejor de la gastronomía de 28 países en una fiesta que cierra sus puertas mañana a eso de las 7 de la tarde. Mayoco, el trabajo informativo de José Ríos en las imágenes y Mauricio Guajardo. Bueno, de la espectacular fiesta de las naciones nos vamos a este asombroso salto que realizó un deportista extremo. Logró una hazaña sin precedentes en la historia de la humanidad. Se lanzó al vacío desde la estratosfera, escuche bien, a más de 39.000 metros de altura. El austriaco rompió la barrera del sonido sin ayuda mecánica y aterrizó sano y salvo en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos. Lo que muchos creyeron imposible, fue posible. Con una caída libre de 4 minutos y 19 segundos, un deportista extremo hizo historia. Lanzándose desde la estratosfera a 39.000 metros de altura, Félix Baumgartner logró batir cuatro récords. Ser el primero en superar la velocidad del sonido sin ayuda mecánica. Realizar el salto con paracaídas desde más altura, protagonizar la caída libre más larga y subir en globo al punto más alejado de la Tierra. La gran hazaña la realizó después de cinco años de intenso entrenamiento y tras una serie de retrasos por problemas meteorológicos. Era tan esperado que millones de personas en el mundo lo siguieron en vivo y en directo. Una transmisión que la tecnología permitió que fuera casi de película. Un hermoso día en Roswell, en pleno desierto de Nuevo México, en Estados Unidos, fue el puntapié inicial. Luego de chequear que todo estuviera en orden, comenzó la cuenta regresiva. En medio de la emoción de los familiares, amigos y técnicos, Baumgartner, de 43 años, se subió a la cápsula que fue elevada al espacio con la ayuda de un globo de helio. El nerviosismo estaba latente a pesar que el exmilitar y paracaidista contó con numerosos asesores médicos para esta misión y un traje presurizado dotado de oxígeno que le permite sobrevivir a las bajas temperaturas y baja presión. Sin embargo, él estaba ansioso y no dejó de tuitear a sus seguidores hasta el final. Mensajes como, ¿crees que voy a sobrevivir? Estoy casi listo y más de 7 millones de personas me están mirando en este momento, fue lo que escribió antes de saltar. Luego llegó el momento. En los primeros 40 segundos de caída libre, rompió la velocidad del sonido al desplazarse aceleradamente a 1.173 kilómetros por hora. Luego la máxima tensión se centró cuando el deportista comenzó a dar giros interminables, hasta que nuevamente logró controlar su cuerpo y su descenso. Así evitó perder la conciencia o sufrir una hemorragia cerebral. Cae muy rápido producto de que no hay partículas de aire que opongan resistencia a su movimiento. Pero a medida que él empieza a descender, el aire se empieza a colocar más denso y él naturalmente empieza a frenar. Es por eso que los primeros segundos eran los más importantes para romper uno de los récords que era la velocidad del sonido. En total, fueron más de 10 minutos de máxima tensión en los que este hombre demostró todo su estrés y profesionalismo para tocar suelo sano y salvo, tras un aterrizaje perfecto en paracaídas. Cuando estás parado ahí, en la cima del mundo, te vuelves tan humilde, ya no puedes pensar en romper récords, ya no puedes pensar en recoger datos científicos. Lo único que quieres es volver con vida porque no quieres morir frente a tus padres, a tu novia, a toda la gente que te está mirando. Eso se volvió lo más importante para mí cuando estaba allá arriba. Tal como lo dijo el propio protagonista, se hizo historia. Cambiamos de tema, se complica la situación de la joven estudiante que necesita con urgencia un trasplante de corazón.